Bienvenidos. Este es el día número doscientos veintidós. Estamos leyendo toda la Biblia en trescientos sesenta y cinco días. Es el Espíritu Santo la fuente de nuestro amor y de nuestra perseverancia. Y a Él seguimos acudiendo para que su gracia, su bondad, la inteligencia que sólo Él puede dar, acompaña nuestro camino por la Escritura. Hoy tenemos textos del libro de Esther, del Eclesiastes y del Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Esther, capítulo seis. Aquella noche, como el rey no podía conciliar el sueño, hizo traer el libro de las Memorias o Crónicas y lo leyeron en su presencia. Allí constaba por escrito cómo Mardoqueo había denunciado a Bictán y a Teres, los doce eunucos del rey guardianes de la entrada, que habían atentado contra el rey Azuero. El rey preguntó, ¿qué honor o distinción se le otorgó a Mardoqueo a causa de esto? No se le dio nada, respondieron los cortesanos que estaban a su servicio. Luego el rey preguntó, ¿quién anda por el patio? En aquel momento Amán llegaba al atrio exterior del palacio, para pedir al rey que colgara a Mardoqueo del patíbulo que había hecho preparar para él. Los cortesanos dijeron al rey, ¿es Amán el que está en el patio? Que entre, ordenó el rey. Apenas entró Amán, el rey le preguntó, ¿qué habría que hacerle a un hombre a quien el rey quiere honrar? Amán pensó entonces, ¿hay alguien a quien el rey quiere honrar más que a mí? Por eso dijo al rey, si hay alguien a quien el rey quiere honrar, que traigan una vestidura real usada por el rey y un caballo que él haya montado, y que pongan en la cabeza de la cabalgadura una diadema real. Luego entregarán la vestidura y el caballo a un alto dignatario de la nobleza real, vestirán al hombre a quien el rey quiere honrar, y lo pasearán a caballo por la calle principal de la ciudad, proclamando delante de él, así es tratado el hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a Amán, toma enseguida la vestidura y el caballo, tal como lo has indicado, y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado en la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo paseó por la calle principal de la ciudad, proclamando delante de él, así es tratado el hombre a quien el rey quiere honrar. Luego Mardoqueo volvió a la puerta real, mientras Amán regresaba precipitadamente a su casa, dolorido y tapándose la cara de vergüenza. Amán contó a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos lo que había pasado. Entonces sus consejeros y Ceres, su mujer, le dijeron, si ese Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, pertenece a la raza de los judíos, no podrás derrotarlo, caerás irremediablemente ante él. Todavía estaba hablando con Amán cuando llegaron los eunucos del rey y lo llevaron rápidamente al banquete que había preparado Esther. El rey y Amán fueron al banquete con la reina Esther. Aquel segundo día, en el momento de brindar, el rey volvió a decir a Esther, ¿qué es lo que pides, reina Esther? Lo que sea te será concedido. ¿Qué es lo que quieres? Aunque sea la mitad del reino lo tendrás. La reina Esther tomó la palabra y dijo, Rey, si estás dispuesto a hacerme un favor, y si esto es lo que te agrada, mi petición es que me concedas la vida, y mi deseo es que perdones la vida de mi pueblo. Porque yo y mi pueblo hemos sido entregados al exterminio, a la muerte y a la destrucción. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, me habría callado, ya que esa desgracia no habría perjudicado al rey. El rey Azuero tomó la palabra y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha concebido semejante cosa? Esther respondió, el enemigo y adversario es ese miserable de Amán. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina, y el rey, en un arrebato de ira, se retiró del banquete y fue hacia el jardín del palacio. Mientras tanto, Amán se quedó para implorar por su vida a la reina Esther, porque veía que el rey ya había decidido su ruina. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba tendido sobre el diván donde se recostaba Esther. Entonces el rey exclamó, ¿y todavía se atreve a violar a la reina, estando yo en la casa? Apenas el rey pronunció esta palabra, se abalanzaron sobre Amán y le taparon el rostro. Y Jarboná, uno de los eunucos, dijo en presencia del rey, precisamente en casa de Amán se ha instalado un patíbulo de veinticinco metros. Él mismo lo hizo levantar para Mardoqueo, aquel que salvó al rey con su denuncia. El rey ordenó, cuélguenlo allí. Así colgaron a Amán del patíbulo que él había preparado para Mardoqueo, y se calmó la furia del rey. Ese mismo día, el rey Azuero entregó a la reina Esther todas las posesiones de Amán, el opresor de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey porque Esther le había revelado el lazo de parentesco que tenía con ella. El rey se sacó el anillo que le había retirado a Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a éste al frente de todas las posesiones de Amán. Luego Esther habló de nuevo en presencia del rey. Cayó a sus pies, lloró, y le suplicó que anulara los planes perversos que Amán, el hagaguita, había maquinado contra los judíos. El rey tendió hacia Esther el cetro de oro. Ella se levantó, permaneció de pie en presencia del rey y dijo, Si al rey le parece bien y quiere hacerme un favor, si lo juzga conveniente y está contento conmigo, haga revocar por escrito los documentos que Amán, hijo de Hamdatá, el hagaguita, concibió y escribió para eliminar a los judíos de todas las provincias del rey. ¿Cómo podré resistir al ver la desgracia que se abatirá sobre mi pueblo? ¿Cómo podré ser testigo de la desaparición de mi estirpe? El rey Azuero dijo entonces a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío, Ya ven que he dado a Esther todas las posesiones de Amán y que a él lo han colgado del patíbulo por haber atentado contra los judíos. Ahora ustedes, por su parte, escriban como mejor les parezca en favor de los judíos, háganlo en nombre del rey y sellen el escrito con el anillo real. Porque un documento escrito en nombre del rey y sellado con el anillo real no puede ser revocado. Los secretarios del rey fueron convocados en aquel mismo momento, el día 23 del tercer mes, que es el mes de Sivan, y tal como lo ordenó Mardoqueo, se redactó un documento dirigido a los judíos, a los prefectos, los gobernadores y los jefes de las provincias. Eran 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propia lengua, y también a los judíos en su escritura y su lengua. Los escritos estaban redactados en nombre del rey Azuero y sellados con el anillo real, y se los envió por medio de mensajeros a caballo, montados en corceles de pura sangre de las caballerizas del reino. En dichos documentos, el rey facultaba a los judíos, en cualquier ciudad donde estuvieran, a reunirse, a defender sus vidas, a destruir, matar y eliminar, incluyendo a los niños y mujeres, a toda la gente armada de cualquier provincia o pueblo que los atacaran, y también a saquear sus bienes. Y todo esto en un mismo día, el día 13 del duodécimo mes, es decir, el mes de Adar, en todas las provincias del rey Azuero. El texto siguiente es una copia de la carta. El gran rey Artajerjes a los gobernadores de provincia de las 127 regiones, desde la India hasta Etiopía, a los que se preocupan de nuestros intereses, salud. Mucha gente, cuanto más frecuentes son los honores que reciben de la extrema generosidad de sus bienhechores, tanto más se dejan llevar por el orgullo. Y no sólo tratan de perjudicar a nuestros súbditos, sino que también, no pudiendo soportar su descontento, conspiran contra sus mismos bienhechores. No les basta con suprimir los sentimientos de gratitud entre los hombres, sino que, exaltados por los aplausos de los que ignoran el bien, se imaginan que escaparán de Dios, que todo lo ve, y de su justicia, que detesta el mal. Así, con frecuencia, muchos de los que están constituidos en autoridad, bajo la presión de ciertos amigos, a quienes habían confiado la administración de los asuntos de Estado, se han hecho cómplices del asesinato de inocentes y se han visto envueltos en males irremediables, porque los sofismas falaces de una mentalidad perversa, engañaron la absoluta buena fe de los soberanos. Esto se puede comprobar sin necesidad de remontarnos a los relatos que nos llegan del pasado, examinando lo que acontece ante nuestros ojos. ¿Cuántas impiedades no han sido perpetradas por esta calaña de gobernantes indignos? Por eso vamos a tomar precauciones para el futuro, a fin de asegurar a todos los hombres la tranquilidad y la paz del reino, efectuando los cambios oportunos y juzgando siempre con actitud ecuánime los asuntos que se nos presenten. Ahora bien, Amán, hijo de Hamdatá, un macedonio, en todo extraño a la sangre de los persas y desprovisto por completo de nuestra generosidad, después de ser recibido entre nosotros como huésped, se benefició con los sentimientos de humanidad que manifestamos hacia cualquier nación, hasta el punto de ser llamado nuestro padre y de ver que todo el mundo se postraba ante él porque había obtenido el segundo lugar en el reino. Pero él no fue capaz de moderar su soberbia, e intentó arrebatarnos el poder y la vida. Con toda clase de argusias, reclamó la pena de muerte para Amardoqueo, nuestro salvador y constante bienhechor, para Esther, nuestra irreprochable consorte real, y para su nación entera. Así, él pensaba dejarnos aislados y entregar a los macedonios el imperio de los persas. Pero nosotros hemos hallado que los judíos, condenados al exterminio por ese hombre tres veces criminal, no son malhechores. Al contrario, se gobiernan con las leyes más justas y son hijos del Altísimo, del gran Dios viviente, que para nuestro bien, como antes es para el de nuestros antepasados, conserva el reino en el estado más floreciente. Por lo tanto, ustedes no deben tener en cuenta las cartas enviadas por Amán, hijo de Hamdatá, ya que su autor ha sido colgado, ante las puertas de Susa, con toda su familia. Dios, el soberano de todas las cosas, le ha infligido así el rápido castigo que merecía. Además, expondrán en todo lugar público la copia de esta carta, dejarán que los judíos vivan de acuerdo con sus costumbres y les prestarán la ayuda necesaria para defenderse de quienes los ataquen en el momento de la persecución, ese mismo día trece del duodécimo mes llamado de Adar. Porque Dios, que tiene todas las cosas bajo su poder, ha hecho de aquella fecha no un día de exterminio, sino de alegría para todo el pueblo judío. En cuanto a ustedes, los judíos, celebrarán gozosamente este día memorable como una de sus fiestas solemnes, a fin de que, ahora y en el futuro, sea una prenda de salvación para nosotros, y para los persas de buenos sentimientos, y para los que conspiran contra nosotros, sea memorial de perdición. Cualquier ciudad o provincia en general que no obre de acuerdo con estas prescripciones será arrasada sin piedad a sangre y fuego. No sólo resultará intransitable para los hombres, sino que hasta las fieras salvajes y los pájaros le tendrán repulsión para siempre. Una copia del documento debía ser promulgada con fuerza de ley en cada provincia y comunicada a todos los pueblos, de manera que los judíos estuvieran preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. De inmediato, por orden del rey, partieron a toda velocidad los mensajeros montados en los caballos de las caballerizas reales, y el decreto fue promulgado también en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey llevando una vestidura real de púrpura violeta y lino blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino y escarlata. En la ciudad de Susa resonaban los gritos de alegría, y para los judíos todo era luz y alegría, regocijo y honor. En cada provincia y en cada ciudad, a medida que iba llegando la orden del rey y su decreto, los judíos se sentían desbordantes de gozo y alegría, y celebraban banquetes y fiestas. Y muchos entre la gente del país se profesaban judíos, porque el temor a los judíos se había apoderado de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la Eclesiastes, capítulo 6. Hay un mal que yo he visto bajo el sol y que resulta muy pesado para el hombre. A uno Dios le ha dado riquezas, posesiones y honores, y no le falta nada de lo que desea. Pero Dios no le permite disfrutar de eso, sino que lo disfruta un extraño. Esto es vanidad y un mal penoso. Si un hombre tiene cien hijos y vive muchos años, por más numerosos que sean los días de sus años, si su alma no se sacia de felicidad y ni siquiera le dan sepultura, yo digo que un aborto es más feliz que él. Porque éste ha venido en vano y se va hacia las tinieblas, y su nombre será cubierto por las tinieblas. No ha visto ni conocido el sol, pero descansa más tranquilo que aquel. Y aunque ese hombre hubiera vivido dos mil años, sin tener en ellos la felicidad, ¿acaso no van todos al mismo sitio? Todo el esfuerzo del hombre va a parar a su boca, pero el deseo no se satisface jamás. ¿En qué aventaja el sabio al necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe enfrentarse con la vida? Vale más lo que se ve con los ojos que lo que se imagina con el deseo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Lo que existe ya ha sido llamado por su nombre. Ya se sabe lo que es el hombre y que él no puede entrar en pleito con aquel que es más fuerte que él. Donde abundan las palabras, aumenta la vanidad. ¿Y qué aprovecha eso al hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre en la vida, durante los contados días de su vida fugaz, que él pasa como una sombra? ¿Quién puede, en efecto, indicar al hombre lo que habrá después de él bajo el sol? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 44. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaban con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro. Y comenzó a gritar con fuerza. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo, Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros, ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendió por todas partes en aquella región. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre, y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre, y ésta desapareció. Enseguida, ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios, gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo, y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.